La verdad que contento, que gusto de poder estar inaugurando la presa Picachos. Una presa que fue, como bien ha dicho el gobernador del estado, largamente demandada al gobierno federal. Una obra fundamental para el avance social y económico de la región y para el desarrollo sustentable del querido estado de Sinaloa. Así que felicidades, sinaloenses, que llevaron a buen puerto esta monumental obra de ingeniería hidráulica. Ya me ha tocado inaugurar muchas, muchas presas. Se inició su construcción en mi administración y se termina también en mi administración, lo cual siempre es un motivo de orgullo. Una presa que además de bonita, muy útil, una presa de dimensiones importantes, una altura de más de 80 metros, un embalse superior a los 560 millones de metros cúbicos y que implicó una inversión de más de 1.500 millones de pesos. En el año 2012, así anunciaba el expresidente Felipe Calderón, la inauguración de la presa Picachos y su sistema de riego en el estado de Sinaloa. En esa época, Felipe Calderón inauguró un proyecto inconcluso y sin beneficio. El dinero que tenían destinado para culminar ese proyecto desapareció como arte de magia. 11 años después, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lleva a cabo la inauguración del distrito de riego de la presa Picachos, una de las obras más ambiciosas del país en el ámbito agrícola, en este estado donde se producen miles de toneladas de maíz y frijol. Hoy, vemos y somos testigos que el presidente López Obrador cumple lo que promete. Miles de campesinos, productores de maíz, frijol y otras hortalizas lloran de felicidad al ver que por fin, este proyecto es una realidad. ¡Gracias! ¡Gracias! De la mano con la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el presidente López Obrador, lleva a cabo la inauguración de esta majestuosa obra. No cabe duda, estamos viviendo tiempos únicos y seguirá la transformación del país con la nueva presidenta de México. Y desde este lugar, el presidente López Obrador se despide para siempre del estado de Sinaloa, entregando este megaproyecto de riego para que los que nos dan de comer, sigan sembrando y produciendo. El gobierno de México trabaja incesantemente en proyectos hidráulicos que garantizan a la población el abasto de agua para uso doméstico y agrícola. Con una inversión general de 5.446 millones de pesos, se desarrolló el proyecto integral de la zona de riego de la presa Picachos, la cual incorpora 22.500 nuevas hectáreas en beneficio de 3.172 nuevos productores del sur de Sinaloa. La ejecución de los trabajos de la sobreelevación de la presa derivadora Siqueros se realizó en tres etapas, que consistieron en los siguientes componentes. Sobreelevación de 2.10 metros de la cortina vertedora, misma que tiene una longitud de 250 metros, el ancho del río Presidio. Construcción de tres nuevas líneas de conducción. Instalación de compuertas en ambas márgenes del río Presidio. Se desasolvaron 24.6 kilómetros de drenes. Actualmente la sobreelevación se encuentra concluida en su totalidad y en operación para que la margen derecha distribuya el agua al acueducto de Mazatlán, mientras que la margen izquierda lo hace a la zona de riego de Picachos. A la fecha, se ha concluido en el río Presidio la construcción de los 61.8 kilómetros de canal principal de la margen izquierda y los 21.84 kilómetros de canal principal de la margen derecha, así como la totalidad de las 1.437 estructuras de protección. De igual forma, se terminó la construcción de 78 tomas laterales, 44 pasos de fauna, alcantarillas, 8 desfogues, 21 represas, 8 sifones, 18 cruces carreteros y 8 cruces de ferrocarril. Se encuentran instalados casi 350 kilómetros de red entubada que dominan la totalidad de la zona de riego de Picachos en ambas márgenes del río Presidio. Dicha zona tiene listos para su uso y operación 966 hidrantes, a fin de que los nuevos beneficiarios puedan regar sus tierras para actividades agrícolas. Este sistema de riego permitirá duplicar la producción, el volumen de alimentos y las cosechas de los usuarios, ya que lo más importante que caracteriza al riego tecnificado es la reducción considerable de las pérdidas de agua por filtración, fugas y evaporación, permitiendo así un mejor uso, cuidado y aprovechamiento del agua. Durante su construcción se generaron un total de 10.780 empleos. Con esta zona de riego, el Gobierno de México dotará de agua al sur de Sinaloa para elevar la productividad de su campo con una visión de inclusión social. A continuación se llevará a cabo la firma del decreto por el cual se establece el distrito de riego de la presa Picachos en el estado de Sinaloa, a cargo del presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, y la presidenta electa, doctora Claudia Cheinbaum Pardo. ¡Es un honor, es tanto logrador! ¡Es un honor, es tanto logrador! ¡Bien! 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 ¡Presidencia! ¡Presidencia! Proseguimos con la apertura de uno de los 966 hidrantes del Distrito de Riego de la Presa Picachos con capacidad para 20 hectáreas. ¡Gracias, señor presidente! ¡Gracias, señor presidente! A cargo del presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador y la presidente electa, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Procedemos con el mensaje de la presidenta electa de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias, presidente Andrés Manuel López Obrador. Gobernador Rubén Rocha Moya, a todo el equipo del presidente, a Germán Martínez, director general de Conagua, a todo el equipo, Isauro, muchas felicidades por esta gran obra. La verdad es que es hermoso este momento que estamos viviendo, por muchas razones. La primera es que tengo el privilegio, la oportunidad de poder recorrer el país de la mano del mejor presidente que ha tenido nuestro país, de Andrés Manuel López Obrador. En esta transición es porque está por cerrar el gobierno del presidente y estamos por entrar al gobierno el próximo primero de octubre. Y este periodo, desde que ganamos la elección, el 2 de junio, se reconoció el triunfo por parte del Instituto Nacional Electoral. Y el momento en que entramos le llamamos de transición entre un gobierno y otro. Quienes tenemos algo de edad y hemos visto transiciones de presidentes, nunca habíamos visto esto, ¿sí? De un presidente que le muestra, además a la primera presidenta, Coná, mujer, que le muestra las acciones, las obras, los programas que se han estado haciendo. Segundo, que platicamos durante todo este periodo de lo que representa nuestro movimiento, de lo que ha significado, de lo que viene hacia adelante. Y tercero, porque además la transición se hace de frente al pueblo de México. Antes se hacían las oficinas encerrados entre los equipos y ahora es tan transparente, tan abierto nuestro movimiento que se hace de frente al pueblo de México. Y es algo hermoso, único, histórico. Y tengo el privilegio de poderlo hacer con el presidente. Además, pues estamos recorriendo todo lo que se ha hecho durante estos seis años. Yo dije en campaña que había dos cosas fundamentales que estábamos viviendo. Una, la continuidad de la Cuarta Transformación de la Vida Pública. Y dos, tiempo de mujeres. ¿Por qué hablo de continuidad de la Cuarta Transformación? Porque vamos a gobernar con los mismos principios, las causas que dieron origen a nuestro movimiento. Nosotros somos un movimiento popular que llegó al gobierno en el 2018 con el presidente. Y tenemos que darle continuidad a este proyecto, a lo que llamamos la Cuarta Transformación de la Vida Pública. Y esa continuidad tiene que ver con principios, con causas. Ustedes saben cuáles son. La primera y quizá la que tiene la esencia del humanismo mexicano. De la Cuarta Transformación es por el bien de todos, primero los pobres. Esa es la esencia del humanismo mexicano. La economía de México está hoy mejor que en todo el periodo neoliberal. Y eso es gracias a que se apoya a los de abajo, a los que históricamente habían sido olvidados. Y así México crece no solamente por justicia, sino porque da resultados. El segundo principio, erradicar la corrupción en cualquier lugar donde se encuentre, para que los recursos públicos sean en efecto del pueblo de México. Es decir, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Y el tercer principio, que es con el que vamos a gobernar siempre y es esencia de nuestro proyecto. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Esa es la verdadera democracia en nuestro país. Pero además continuidad, porque vamos a continuar con todos los programas de bienestar del presidente. Vamos a continuar con el apoyo, la pensión universal a todos los adultos mayores. Vamos a continuar con las becas a todos los jóvenes de preparatoria. El apoyo a las personas con discapacidad, el apoyo a los pescadores, el apoyo al campo. Las obras que inició el presidente. No sé si ya escucharon. Ya ven que en el periodo neoliberal, Zedillo privatizó los trenes. Decían que si se privatizaban íbamos a tener los mejores trenes del mundo. Se privatizó. Se privatizó y ¿qué pasó? Desaparecieron los trenes de pasajeros. Pues el presidente recuperó los trenes en el sureste mexicano. Recuperó el tren maya, el interoceánico. Pues ahora vamos a venir para el norte. Van a ver dos ramales. Uno por el Golfo hacia Tamaulipas. Y el otro por el Pacífico. Va a pasar por Sinaloa el tren de pasajeros. Así que vamos a continuar y avanzar. Y además, ya lo saben ustedes porque lo hemos dicho, va a haber nuevos programas del bienestar. El primero, apoyo a todas las mujeres de 60, 64 años de edad. Ya los varones, los hombres dicen, bueno, ¿y por qué a nosotros no nos va a tocar? Les voy a explicar por qué o les vamos. Fíjense, aunque no debería ser así, ¿quiénes somos las que desde hace mucho tiempo hemos cuidado de los hijos y las hijas? ¿Quiénes somos las que cuidamos del hogar? ¿Quiénes somos las que cuidamos hasta los maridos? ¿Y cuándo se ha reconocido ese trabajo? Pues como llega una mujer presidenta, vamos a reconocer el trabajo de las mujeres mexicanas. Y además... ¡Presidencia! 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 Y además, el segundo programa. Ya ven que el presidente apoya a todos los jóvenes de preparatoria que van a escuela pública, les da una beca. Y a los niños y niñas de escasos recursos, la beca Benito Juárez. Pues ahora, esa beca de preescolar, primaria y secundaria de escuela pública, de escuela pública, es decir, a los niños y niñas que van a preescolar, primaria y secundaria de escuela pública, esa beca va a ser para todos y para todas las niñas y niños. Para apoyar a las familias, para apoyar a la escuela pública. Y el tercer programa ese, no lo dije en campaña, lo hemos estado trabajando. Para complementar la pensión adulto mayor, adulta mayor, vamos a contratar médicos, enfermeras, médicas, enfermeros, para que vayan a sus casas, personalmente, casa por casa, a llevar la salud casa por casa. Esos son los tres programas que van a dar continuidad y a fortalecer la Cuarta Transformación. Y además vamos a seguir apoyando a Sinaloa, porque a Rubén Rocha ya le tocaron tres años con el presidente. Pues ahora le van a tocar tres años con la presidenta. Y vamos a seguir colaborando en todo lo que requiera Sinaloa. Además ya saben que yo tengo un cariño especial por Sinaloa, ¿verdad? Pues porque mi esposo Jesús es de aquí, de Mazatlán, Sinaloa. Así que mi corazón es aquí, en este estado. Decía además que es tiempo de transformación y decía que es tiempo de mujeres. No porque solamente vayamos a gobernar para las mujeres, pues no. Vamos a gobernar para todos y para todas. Pero es la primera vez después de 200 años de independencia de la República que llega una mujer a la presidencia. Y pienso que no es que llegue solo Claudia, no llego sola. Llegamos todas las mujeres mexicanas al gobierno de la República. ¡Que viva la Cuarta Transformación! ¡Que viva el presidente López Obrador! ¡Que viva Sinaloa! ¡Que viva México! 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 Escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos de Sinaloa me da mucho gusto estar aquí en la inauguración de esta obra estos canales de riego de la presa Picacho es una obra muy importante que permite regar las tierras pero también tener agua para el consumo doméstico de Picacho se llevó agua suficiente para Mazatlán y eso ha permitido que Mazatlán pueda crecer no les va a faltar agua en muchos años y también se corrigió un error se había cometido la injusticia de que Concordia es el municipio donde está la presa no tenía agua y se construyó ya un acueducto desde la presa hasta Concordia y ahora ese distrito de riego nos falta también y por eso no voy a hablar mucho porque no nos estamos despidiendo voy a regresar vamos a regresar también se construyó la presa de Santa María cuando llegamos estaba abandonada se pensaba que no se iba a construir la presa y ya se terminó la presa de Santa María y ya vamos a terminar también con el sistema de riego de la presa de Santa María por eso vamos a regresar de nuevo a inaugurar el distrito de riego de Santa María y las dos presas Picacho y Santa María ya empezaron ya se inició la construcción de turbinas porque las dos presas van a generar energía eléctrica todo esto en beneficio de la gente en beneficio del pueblo para que no aumente el precio de la luz ahora se va a fortalecer la Comisión Federal de Electricidad y así podría decir vamos a regresar antes de terminar ya lo acordamos con la presidenta electa para inaugurar el distrito de riego de Santa María y también para inaugurar el camino de San Ignacio a Tayoltita allá a Durango que es una zona muy marginada y ya se construyó el camino ellos para ir a Durango tenían que hacer cuatro o cinco horas ahora para llegar a Mazatlán van a ser dos horas y como ya lo dijo también la presidenta van a continuar los programas de bienestar de modo que vengo en esta ocasión a decirles que estoy contento muy contento como no voy a estar contento si miren la política decía Maquiavelo que tenía cosas buenas no sólo cosas malas decía la política es virtud y fortuna virtud y suerte y nosotros hemos contado con eso desde luego tenemos convicciones tenemos principios hoy Isauro recordaba un principio que es fundamental el internalizar que el poder sólo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás el poder por el poder fuchi es fantochería es prepotencia el poder sólo se justifica cuando se pone al servicio del prójimo al servicio de nuestros semejantes entonces estoy muy contento porque estamos terminando bien estamos logrando el propósito de atender a todos escuchar a todos respetar a todos pero darle preferencia a los humildes por el bien de todos primero los pobres eso ya lo hicimos realidad a pesar de la pandemia que nos tumbó la economía que nos causó mucho dolor mucho sufrimiento levantamos la economía el crecimiento en nuestro país mejoramos la producción se crearon muchos empleos todavía México es y así va a ser el segundo país en el mundo con menos desempleo pero no sólo es que hay trabajo sino que aumentó el salario a más del doble para los trabajadores algo que no pasaba en varias décadas trabajos trabajos mejores salarios programas de bienestar algo importante que nos ayudó por eso lo de la suerte que influye mucho nos apoyaron nuestros paisanos migrantes en los momentos más difíciles fue cuando más dinero enviaron a sus familiares en México saben cuánto están enviando este año van a llegar esas remesas a 65 mil millones de dólares es la principal fuente de ingresos de nuestro país un aplauso a los migrantes y también una estrategia sencilla porque engañaban mucho tenían un truco los neoliberales corruptos para justificar sus tranzas y el pueblo se cansa de tanta pinche tranza decían mira si le das a los de arriba gotea abajo si llueve fuerte arriba salpica abajo como si la riqueza fuera contagiosa o permeable si le das arriba queda arriba y el que más tiene más quiere no es así entonces cambiamos eso eso fue lo que aplicaron cuando el Fobaproa convirtieron las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública porque de esa manera iba a salir adelante el país y nos hundimos con una deuda de tres billones de pesos dinero que se pudo invertir en el campo en el desarrollo en educación en salud para nuestro pueblo pues ahora esa fórmula ya se fue al carajo ahora es de abajo hacia arriba y como lo mencionó aquí la presidenta eso ayuda a todos porque si se fortalece la economía popular la gente tiene para comprar tiene para adquirir lo básico y a veces hasta un poco más de lo básico y de esa manera se beneficia el comercio y la industria y se han ayudado a los más pobres me llevo de orgullo el que en el tiempo que llevamos en la presidencia se ha logrado reducir la pobreza en nuestro país como no sucedía en 40 50 años sacamos de pobres a 8 millones de mexicanos en este tiempo y también se redujo la desigualdad cuando Calderón para que tengan una idea un rico y un pobre el rico ganaba 34 veces más que el pobre y ahora se redujo solo a 15 veces más es decir se logró que haya menos desigualdad económica y social y no le fue mal a los empresarios pregúntenle a a Coppel como como le ha ido están sus tiendas llenas porque la gente tiene para comprar él no se identifica mucho con nuestra manera de pensar lo respetamos porque en la democracia no todos tenemos por qué pensar igual eso es en la dictadura que hay pensamiento único la democracia hay libertades entonces él es conservador y políticamente tiene otras posturas pero no puede decir que le ha ido mal le ha ido bien porque cuando la milpa se da bien alcanza hasta para el pájaro y agradecerle también ayer lo hizo lo hice y lo voy a seguir haciendo agradecerle a nuestros adversarios conservadores porque aún cuando no les gustan nuestras políticas han actuado con responsabilidad solo son insultos mentadas pero yo digo ya Manuelita mi madre desde hace algún tiempo ya está en el cielo y la considero una santa entonces ya no escucha nada nada más las cosas buenas entonces pero no han pasado a más es decir solo es debate político columnas guerra sucia en los medios de comunicación en las redes sociales AMLO presidente narcotraficante como como 30 millones de reproducciones con máquinas todo automatizado puro robot les cuesta muchísimo dinero pero saben que el pueblo es mucha pieza el pueblo de México no pasa nada y por eso agradecerles si ahora hasta antes de irme quiero dejarles un certificado a los principales adversarios les voy a dar un reconocimiento un título a Claudia que González y este a Lore de Mola voy a escoger como a 10 no mucho hay para más pero puede ser que le dé yo al que está hablando de que este hubo una fórmula que utilizamos así una fórmula que utilizamos ahora en la elección en donde los votos de este Xochitl se pasaron a en automático a Claudia o sea este sí algoritmo este que se utilizó para eso ese también merece merece su premio que nos han ayudado muchísimo saben por qué nos ayudan porque piensan que el pueblo es tonto y tonto es el que piensa que el pueblo es tonto nos han ayudado son promotores y no les voy a dar un certificado les voy a dar dos por si se les pierde pero se han portado bien un aplauso para los conservadores nada más que no olviden lo que decía Juárez el triunfo de la reacción es moralmente imposible que tengan eso muy presente bueno y me voy también muy contento porque ya escucharon a Claudia miren la presidenta que se va a tener que vamos a tener mi presidenta la presidenta de todos los mexicanos es un orgullo preparada con experiencia con convicciones y lo más importante con sentimiento con buen corazón por eso me voy muy muy feliz y además me tocó también aquí la suerte de que voy a entregar la banda presidencial a una mujer y es un hecho histórico porque se habla de 200 años del México independiente pero no cuando menos son 500 años porque desde que llegaron los españoles e impusieron a puro hombre en la nueva España los virreyes todos hombres desde España los reyes los monarcas imponían a virreyes ningún rey de España llegó a visitar México en ese entonces no se molestaron en venir a la llamada nueva España nada más mandaban virreyes 300 años así luego luego se logra la independencia dos curas buenos rebeldes hidalgo y morelos los padres de nuestra patria logran la independencia se establece la primera república federal 1824 por aquí cerca en Tamazula Durango nació el primer presidente de México Guadalupe Victoria 1824 y pasan 200 años puro presidente hombre y ahora por primera vez en 500 años una presidenta en México es histórico es muy importante mucho muy importante es histórico y por eso me voy muy tranquilo además a mis adversarios que hablan de reelección no yo soy maderista soy partidario del sufragio efectivo no reelección pero no solo es eso es un asunto de convicción de principio yo sostengo y eso lo recomiendo a todos que no hay que tenerle mucho apego ni al dinero ni al poder porque eso no es la felicidad verdadera la felicidad no es acumular dinero ni tener bienes materiales la felicidad es estar bien con uno mismo estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo esa es la verdadera felicidad me dio mucho gusto estar con ustedes aquí tiene todo nuestro apoyo el gobernador de Sinaloa Rubén Rocha y vamos a regresar ya les dije vamos a estar por última vez en mi caso de visita en Sinaloa a finales del mes de septiembre vamos a regresar y aprovecho para informarle también a Germán Martínez a Isauro al ingeniero Cedri que vamos a inaugurar el distrito de Riego de Santa María y desde aquí mando también el mensaje a Jorge Nuño de Comunicaciones que vamos a inaugurar la carretera de San Ignacio a Tayoltita para que se apuren y miren si se siente ¿verdad? ¿hay cariño o no hay cariño? amor con amor se paga muchas gracias que viva Sinaloa viva México viva México viva México 1991 ¡Ahí ¿verdad? no hay cariño perdón primero Gracias por ver el video.